El fútbol José Luis Rodríguez saca las garras para defender a su gran amigo Vicente Fernández. Sin embargo, la lluvia de críticas no fue normal. Entrate cuál fue el mensaje que le mandó el venezolano al mexicano en esta ocasión para defenderlo de toda controversia. Te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Gloss Up. Amigos, definitivamente Vicente Fernández ha protagonizado uno de los escándalos más grandes de su carrera y es nada más y nada menos ese video que se filtró y se volvió a ver en cuestión de segundos donde al viejito se le ve de manito suelta agarrándole una boobie a una de sus fanáticas mientras ella confiada simplemente le estaba pidiendo una fotografía. Muchos grupos de feministas repudiaron esta situación e incluso denunciaban que cómo era posible que Vicente Fernández por ser una de las personas más poderosas en cuanto al canto y la música mexicana no le decían absolutamente nada. Muchas personas trataron de lavarle la imagen a Vicente Fernández en diversas entrevistas donde presuntamente le daban un espacio donde él podía contar la situación desde su perspectiva. Sin embargo, como dijo el mismísimo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta y así, amigos, es cómo actualmente sale el Puma José Luis Rodríguez a defender a su gran amigo diciendo lo siguiente Me causa profunda decepción al ver cómo en días recientes algunos medios han tratado a mi gran amigo Vicente Fernández llegando al punto de que prácticamente lo dejan por el suelo. Es realmente feo. Vicente es un ser humano extraordinario. Quienes lo conocemos de toda la vida podemos dar fe de ello. Vicente Fernández puede ser una persona súper cariñosa, puede ser carismático y nadie le quita lo cortés y lo valiente ante su música y toda su trayectoria profesional. Pero, amigos, lo que se ve en las imágenes donde él está agarrando a una niña muy, pero muy pequeña en cuanto a edad saliendo de la adolescencia es algo que definitivamente no podemos aceptar. El Puma José Luis Rodríguez continuó defendiendo a Vicente Fernández de la siguiente forma. Vicente es México, el gran charro, la leyenda de todos los mexicanos y todos los hispanos nos sentimos orgullosos. Definitivamente, pues todos los hispanos no nos sentimos como tan orgullosos de esas acciones que él tiene. Les comento, por si ustedes no se habían enterado de esta situación, pues que esa agarradita de Bubi que este hombre le hizo a una señorita no fue la única que se hizo viral en las redes sociales. Después de que se conociera esta fotografía, salieron más de tres mujeres con fotografías similares a denunciar la misma situación y ni contar pues todas las muchachitas que él se agarró cuando estaba jovencito y pues aún tenía fuerza para aquello. El cantante venezolano pues dice que realmente toda esta tormenta va a pasar y Vicente Fernández saldrá victorioso como siempre. Mi querido Vicente, te quiero y con este mismo sentimiento hay millones de personas que corean tus canciones y que celebran todo lo que has logrado. Te aseguro que de esta tormenta pasajera que busca apacarte pronto saldrá la luz radiante y tú estarás feliz con tu familia en tu rancho. Así lo concluyó el puma José Luis Rodríguez. De hecho, José Luis Rodríguez también es una de las personas más, pero más escandalosas del mundo, del espectáculo porque realmente pues este hombre tiene pleitos con su familia, tiene pleitos con su hija, entonces no podemos creer ni mucho menos confiar en una persona como él que incluso dijo que si a él, si él de un día para otro perdía la vida pues le importaba un bledo lo que importaran sus hijos y no le importaba tampoco si hablarles o no. Entonces es como bastante despreciable que él simplemente en vez de apoyar a su familia estaría apoyando a un hombre que con pruebas en manos sabemos que está pasado de viejo verde. Me encantaría leerlos aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Clothes. ¡Adiós!